GNC Salustri ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Seguimos como lo hemos hecho a lo largo de 14 años entrevistando a coleccionistas y en este caso muy especial si bien es cierto que ya hemos hecho algo parecido con una colección de pájaros que nos hicieron en la zona de Villa Iris hoy les quiero mostrar una colección de gatos gatos de raza, gatos importantes gatos de esos que se buscan especialmente porque tienen una cualidad especial y otra vez con alguien que nos había dado a conocer colecciones de videos y demás me estoy refiriendo a Guillermo Santomáximo de Bahía Blanca que tiene esa colección de felinos como él le llama, espectacular y que sabe de cada una de ellas la raza y todas las cualidades que puede llegar a tener cada uno de ellos ¿Qué les parece? ¡Lo vemos! Guillermo, recién hablábamos de gatos pero contanos fundamentalmente ¿Cómo arranca esta pasión? ¿Por qué esto es pasión de tener tantos gatos y manejarlos? Y es pasión, sí Se puede decir que yo empecé teniendo en el año 92 empecé con criando gatos y amén porque era una raza que siempre me gustó fácil de manejar es un gato limpio, no tiene pelo, pelo corto, gatos de pelo corto son muy afectuosos, es un gato que se maneja bien con los dueños no tanto con los chicos, es más un gato que trasciende más con la gente grande que con los chicos especialmente para las personas que son solos ¿Vos tuviste la oportunidad de estar en otra vivienda? y allí estabas con tu madre Sí, yo tenía una casa más grande en la cual tenía cuatro gatos y amén llegué a tener cuatro gatos y amén ¿Y tu madre también le gustaba? Mi vieja se llevó una sorpresa cuando le traje los dos primeros gatos y bueno, yo tenía una perra dálmata y tenía una perra salchicha y bueno, se agregaron estos cuatro el primero agregue dos gatos y amén y después conseguí dos más y bueno, el mascotero viejo Y hablando de razas, ¿cuántas razas hay en el mundo? Reconocidas hay 350 350 razas que reconoce la Federación Cinéfila Argentina Cinológica, perdón, Cinéfila de Cine Federación Cinológica Argentina Federación Cinológica Internacional tiene reconocidas 350 razas en este momento ¿Por qué ese libro que me mostrabas recién de mil? ¿Qué significaría? No, mil imágenes de gatos porque es un libro que está en base a todo lo que es gatos en general ¿no es cierto? pero habla de razas, conducta, comportamiento, alimentación, exposiciones felinas es un libro completo sobre gatos ¿Tuviste que estudiar para poder manejar cada raza, cada gato? ¿O saber exactamente? No, 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 no Yo primero que me manejo con animales desde siempre Yo tengo una... Tengo la Escuela de Agricultura y me recibí como perito bachillera Entonces tengo una base sobre animales, sobre crianza Es decir, puedo hablar de todo tipo de animales domésticos ¿Todo el mundo puede hablar así de animales que conozca y todo lo demás? Sí, se conoce, sí Mirá, Carlitos, yo te puedo mostrar la parte de mi biblioteca que es en base a todo lo que significa la parte zoológica Exacto ¿No es cierto? A mí me interesó siempre la parte de animales Bueno, pero ahí tenés un libro Ahí la tenemos a Dalila Esta gata es curiosa por excelencia, ella ya quiere estar Yo le pongo los libros así y la tipa ya está arriba Pero tenés un libro que mostré al principio Este de tapas amarillas, contanos un poquito Este libro es cómico porque si se mostrase la caricatura porque es una caricatura de un dummy Lo mejor es consejo para una persona que no sabe sobre gatos Ahí te lo estoy mostrando Y si se puede ver y ampliar la caricatura Este es un dummy Ahora, este fue el primer libro que... No, 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 no En base, el primer libro que yo tuve sobre gatos es este Este tiene ya unos cuantos tiempos Esta es una veterinaria alemana, la señora ¿Habla de una raza determinada o no? No, 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 acá es el libro más completo sobre, es como un manual de la escuela primaria Que tiene todas las materias, bueno, este tiene todo, todo, todo como desarrollarse en la cría de un gato Desde cómo conseguir un gato, desde cómo comprar un gato Desde no equivocarse, porque no hay que comprar un gatito a ciegas Porque el nenito quiere tener un gatito No, el gatito no es un juguete por empezar Y se nota, ahí tenés el gatito tuyo Exacto Que te está controlando, puede ser, la palabra No, ella escucha, ella me escucha Este fue el primero, decías, ¿no? No, la primera es Lucía Estas fueron mis dos primeras gatos La otra, bueno, ya la otra Ahora, ¿por qué están todos tan tranquilos? 24 y todos durmiendo Bueno, eso, eso es lo que me pregunta la gente Yo no puedo con mi gata, no puedo con mis dos gatos ¿Y cómo podéis vos con 24? No, no es que yo puedo con 24 Yo les dejo Yo vivo en este ambiente Entonces yo les dejo el libre albedrío Ellos tienen, se comportan con un movimiento Y el gato, el día tiene 24 horas Y la tranquilidad que puede tener cualquier dueño de un gato Es que el gato duerme entre 14 y 16 ¿Y qué vive? Es cómico Porque yo les voy a decir Me tengo que ir a dormir, Carlito Bueno, fenómeno, me voy a dormir Ahí empiezan todos a moverse Entonces cuando uno se va a dormir El gato se despierta Y empieza a moverse, a andar para acá, para allá Entonces eso es lo que lo pone nervioso a la gente ¿Cómo puedo hacer para bajar un gato? No, el gato, no se olviden mis queridos dueños de gatos El gato no lo manejas vos El gato te maneja vos a su gusto Ahora, ¿qué horarios tiene entonces? ¿Puede ser? Para dormir, comer El gato tiene su horario No le podés determinar un horario Bueno, tenés que ir a dormir como se le dice al perro Andá a dormir No El gato tiene su libertad El tipo no lo podés manejar No se puede manejar Ahora, ¿por qué están así hoy? Porque terminan de comer Les di de comer para que nos dejaran de hacer el programa tranquilos ¿Una vez? ¿Dos veces por día? No, el gato adulto tiene que comer dos veces por día Eso es lo que yo siempre le digo a la gente No le dejen el recipiente con comida Porque el gato va a comer a cada rato porque tiene un metabolismo muy rápido Entonces, come a las dos o tres horas, quiere comer de vuelta No, el gato tiene que tener horario de comida Tiene que darle, darsele una ración abundante que lo llene Que el gato se sienta satisfecho, una ración A la maternidad, en un gato adulto, son 90 gramos ¿En estos que tenés vos, por ejemplo? Son, estos comen, el puñado, son 24 puñados 24 puñados, 24 puñados, así Se pone ta, 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 ta Y eso ya está ¿Pero lo hacés uno por uno o en grupo? No, 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 yo sé Los desparamos, les desparamos en el piso ¿Y comen y tracen? Comen y dejan No comen, no se lo devoran todos como el perro Ya Comen y lo que come y lo que no come lo dejan Ahora, me contabas antes de venir para acá Que le abrís la puerta a la mañana No Nada, atrás tampoco No, 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 tienen un patiecito atrás que después lo vamos a ver Sí Tengo un espacio que es su habitáculo Donde tienen los recipientes de higiene Donde tienen sus cartones para jugar Ese es su espacio Después tienen el colchón para dormir Pero, como todos los gatos A la mañana Donde están en la cama de papá Pero decías de higiene ¿Lo hacen todo en un mismo lugar? Lo hacen todo en un mismo lugar, sí Entonces yo me tomo la molestia De ponerme guantes Papel higiénico junto Y se tira al inodoro Dame, por ejemplo Algún otro libro que tenés ahí arriba Muy bonito, realmente Una enciclopedia completísima la que tenés para La enciclopedia completa es este A ver Este es de un autor británico que se llama Bruce Vogel Sí Esto es lo más completo que yo pudo Es como la enciclopedia británica de los gatos Más o menos Acá está todo Desde los inicios Desde la historia del gato Pasando por Alimentación Crianza Higiene Higiene Comportamiento Conducta Raza Diferente de gatos El gato En En el cine En la literatura En la música Cómo se lo ha ubicado En los diferentes Planos Humanos Diríamos El gato participa Dentro del plano humano En diferentes facetas Está En la música En las obras de teatro La famosa ópera Cats Que estuvo años en 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 cartelera En cartelera Sí, sí, sí Esta es una cría de cuatro meses Pura Este es un siamés puro Perfecto Los siameses Nacen blancos Sí Con apenas Los puntos identificatorios Que se llaman Points Color points Quiere decir Los puntos de color El manto Es marfil ¿No es cierto? Ahí lo estamos viendo Y empieza A los tres Cuatro meses A pintar Un Oreja Máscara Cola Patas Y patas traseras Es un gato Puro por excelencia Hay Ocho variedades De pelaje De siamés Este es el original Que se llama Seal point Seal point Quiere decir Los puntos marcadores De la foca Seal en inglés Es foca Color foca Este es un siamés Color foca Tranquilo 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 Lo estás molestando No, lo esté Lo desperté de la siesta Entonces se siente incómodo Es un animal La raza siamés Es un animal Con un comportamiento Tranquilo No es un gato Que causa Es un gato sano Por excelencia No tiene No dan problemas De salud Si se lo mantiene Con una visita anual Al veterinario Es un gato Que no se enferma No tiene No tiene problemas De salud Para nada Bueno, anda a tu cama Anda Anda Él no quiere estar Él Cuando está durmiendo No está durmiendo Ahí está Se diferencia De todo lo demás Porque tiene Un cuerpo Elastizado Un gato siamés gordo No puede estar gordo Este es un animal Que está bien Bien cuidado ¿Y qué recomendarías vos Para alguien Que le gusta el gato Por ejemplo A un chico Mayor ¿Cómo sería la escala? El gato Es recomendable Para un chico Hasta 12 años Que quiere tener una mascota Que se desarrolle mejor el chico Con un perro Que con un gato Lo saca a pasear Lo maneja El gato Para un chico Es aburrido ¿Por qué? Porque duerme El chico lo quiere despertar Y el gato duerme Y lo molesta Entonces el perro Siempre tiene la actividad Quieren ponerle Se le pone una correa Sale cosas a pasear Vamos a pasear El gato Hay que comportarse Entonces El gato Es especial Para aquellas personas Después de Cuando inician la adolescencia O cuando Inician una carrera Para tenerlo En la casa O en el departamento Y es especial para personas Ya sean hombres y mujeres Solos O matrimonio sin chicos Es la mascota ideal ¿Qué es sexo? Yo le recomiendo Para una persona Que vive solo Una gata Y para un matrimonio Gato o gata ¿Por qué para una persona sola Una gata? Porque es más higiénica Ya Y si no tiene patio O no tiene un espacio Como para que el gato Se desarrolle Le va a ensuciar el interior Puede hacer Pisa arriba de la cama Empieza a marcar Cuando le llega La época del cero Entonces El macho Es más sororoso Que la hembra La hembra es más limpia La hembra no marca El gato marca Y el gato grita más Que la hembra Y al gato Hay que abrirle la puerta Y a la gata No pide salir al exterior El gato pide salir al exterior Sobre todo Amor estar a los vecinos De noche Que le tiran con un zapato Le tiran con una lata Gato Bájate de ahí Casi digo una malata Bueno Decime ¿Qué estabas leyendo En ese recién? Estoy buscando Hablar Sobre todo El comportamiento ¿Cómo desarrollarse? Bueno Quiero conseguir un gatito Perfecto La gente viene y me pregunta Guille Me gustaría tener un gato O una gata Perfecto Yo le recomiendo dos Primero ¿Por qué le recomiendo Tener dos gatos? Y nunca se consigue El dueño que tiene gatito En adopción Nunca lo tiene que entregar Antes de los tres meses ¿Por qué? Porque se le sacan A los 45 o 50 días A la gata La gata Pierde el control La gata está amamantando El gatito Sigue queriendo tener La conducta con su madre Con la gata Y pierde ese contacto De afecto Lo separamos de los hermanitos Le sacamos Todos los gatos Porque molestan Los gatitos No puedo Con gatos Perfecto Entonces Nunca antes de los tres meses Cuando se le entrega De tres meses El gato ya come solo Se desarrolla Va al sanitario Empieza a comportarse Como un gatito Pre-adolescente No nos olvidemos La gata Entra en celo A los seis meses El gato Entra en celo A los ocho meses Pero ninguno De los dos animales Se puede castrar Antes de los ocho O nueve meses El gato Y la gata Están en el periodo Sexual completo Se desarrollan sexualmente Entre los ocho Y los nueve meses Es una conducta Prevaleciente La gata Te vas a empezar A dar cuenta Cuando entra en celo ¿Por qué? Porque se empieza A fregar Empieza a mostrar Actitudes sexuales Que le llamamos Actitudes eróticas Porque levanta la cola Se arrastra Da vuelta en círculo Se pone histérica Se pone nerviosa El celo de la gata Si no va a ser Para ser servida El celo le dura Entre 48 y 72 horas En ese tiempo Es recomendable Que la gata No vaya al exterior Que no se maneje En el exterior Porque si no Busca Se escapa Va al exterior Y viene con el premio Perfecto El macho ¿Qué empieza? El macho empieza a gritar Maulla más fuerte Cada día más Entonces No es recomendable Cuando el gato Entra en el primer Periodo de celo Hay que consultar Al veterinario Mira querida No aguanto más Con mi gato ¿Me lo castrás? Perfecto Si la veterinaria Ve que el gato Está saludablemente En condiciones De poder O castrar Se lo castra Y el gato Pierde Al mes Ya pierde El instinto sexual No jode más ¿Qué tipo de alimentación Le das? Yo le doy un alimento Principalmente Que tenga Taurina La taurina Es el complemento Mejor Mejor No se debe comprar Si vamos a tener Un gato O una gata O dos gatos Tienen que estar En un estado saludable Perfecto Tienen que comer Un buen alimento No me le compren En los supermercados En el alimento suelto Porque no sabemos Que estamos comprando Fundamentalmente Para tener un animal sano Hay que ir A los pet shop O comprarlo directamente En el O comprárselo directamente Al veterinario Entonces Al veterinario Lo voy a recomendar Si el gato Está castrado Si el gato Es cría Alimento La cría Tiene que comer Un alimento Para gatitos Hasta los 12 meses Hasta que se comporta Como un gato adulto Esto es todo Una bibliografía Que yo he ido comprando Esta es una bibliografía Que yo he ido comprando En inglés Con ilustraciones Fotografías Esto no es Principalmente No habla de nada Estos son libros De ilustración Este sí Este es un libro Especialmente Para los que se inicia De gatitos Entonces Cómo Conseguir el gatito Cómo ir Que no lo jodamos Sobre todo Preguntarle Al criador Si es criador De gatos de raza Que le muestre Papeles O que le muestre El macho Y la hembra O sea La cronología De ese gatito De raza Que estoy comprando Un gato Seamés Un gato persa Y esto Que tenés acá También Son todos De gatos Claro Esto es toda Una bibliografía Que yo he ido consiguiendo Esta es una Autora inglesa Hoy fallecida Que también Empezó de chiquita Y llegó a tener 40, 50 gatos Claro Pero ella vivía En los libros No, no, no Ella vivía En Kenia Con su esposo Que era guardaparque Entonces vivía En 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 lo suyo En lo suyo Perfecto Esta es una historia De Una autora Alemana Este es un libro Reciente Que La autora Homero Lo consiguió Durante el desastre De las torres gemelas Lo encontró Abandonado Pobrecito Y Es un gatito Que había quedado ciego Y ella Lo Lo Recupió Durante el transcurso Durante el transcurso Del desastre De las torres gemelas De este libro Tengo que contar Del tigre en la casa Es un Es una historia Es una Vamos a decir Es una remake De un autor Que lo hizo En 1890 Voy a decir El autor Carl von Bechten El tigre en la casa El tigre en la casa Se le dice En Inglaterra En Europa Y en Estados Unidos ¿Por qué? Porque tener un gato En la casa Es como tener El tigre en la casa Este es un libro Que acabo de conseguir También es una edición Antigua De principio De siglo XX Natsume Soseki Natsume Soseki Es un autor Japonés Y Él En el gato Que tenía Vio reflejado A toda una sociedad Él comparaba Al gato Con la sociedad Que lo rodeaba Comiquísimo Comiquísimo Soy un gato Bueno Este Es un chico inglés James Bowen Que editó Es un chico Que salió Es un chico Que salió De la tranza De la droga Yo voy a mostrarte La fotografía Acá está Si se ve clarito Lo podemos mostrar Esta historia Es enternecedora Estuvo Semanas Cuando se editó Estuvo semanas Como bestseller Estuvo semanas En el New York Times Y en el Daily Telegraph De Londres Te cuento la historia Bob Es un gato Que le aparece A este chico Como un gato perdido El chico estaba perdido Totalmente En las drogas Y la historia Trasciende Que gracias al gato Él se hizo famoso Él llegaba Al centro de Londres Y así se empezó A hacer conocer ¿Por qué? Porque era comiquísimo El gato Se le enroscaba En la bufanda Y la gente Se acercaba Y Él empezó A socializar Con la gente Y la gente Lo ayudó Y entró En un centro De internación Para adictos Y hoy El presidente De ese centro En Inglaterra En Londres Él es presidente De ese centro De tener 20 16 18 20 años Como drogadicto Hoy es un señor De 55 años Presidente De Esa institución Institución Para adicciones Bueno Esos son libros Que yo tengo De gatos Este De gatos De raza Y a mesa Sí Perfecto Los gatos orientales Son los gatos Más bellos Que hay Bueno Este es un libro Comiquísimo De Ricardo Bruno Es Es un Es también Para los Una guía Para entender A tu gato Entonces A Ricardo Bruno No le pasó Como a mí La gente Le preguntaba Acá lo vamos A mostrar Al señor Bruno Con su gata Guille Gracias Gracias Por esta primera parte Yo le digo Es la primera parte Gracias Porque realmente Creo que Da para más Bueno Da para más Pero la próxima Lo vamos a hacer Un poquito más corto Porque vos me agagaste Vos me agagaste Así En una No En un apriete Pero ya me voy a Tener la posibilidad De poder Hablar un poco Hablar un poco Para detendido Sí Ya me voy a preparar Una cronología De lo que vamos a hacer Con la fe De lo que vamos a hacer